Un cordial saludo para todos, mi nombre es Elizabeth Álvarez Ruiz, Secretaria General de Gobierno del municipio de Ituango. El objetivo de este ejercicio es entregarle a la comunidad un breve repaso o recuento de los aspectos más importantes que han realizado cada una de las dependencias de la Administración Municipal. En este caso, la Secretaría General y de Gobierno viene adelantando la ejecución de dos convenios muy importantes obtenidos por el señor Alcalde ante la Gobernación de Antioquia, que en otros años no había sido posible obtener, el cual es la implementación y el mejoramiento de la movilidad en el municipio, para lo cual se logró la consecución de un policía de tránsito para mejorar y controlar todo el tema de movilidad en el municipio. El otro proyecto obtenido por el alcalde es el tema del fortalecimiento a la inspección de policía del municipio, logrando con ello el apoyo de dos auxiliares para la inspección de policía en los corregimientos de Santa Rita y la Granja de Ituango. Asimismo, la Secretaría General y de Gobierno ha ejercido las funciones propias administrativas que le son competentes, en cuanto a la expedición de todos los actos administrativos requeridos por el alcalde para la buena marcha de la Administración Municipal. En cuanto al tema de seguridad, convivencia y orden público, se han afianzado las comunicaciones con la fuerza pública que hace presencia en el municipio, logrando con ello mayor control a los establecimientos públicos con venta de licor y control a los menores de edad con presencia en las vías públicas. Frente al tema de la gestión del riesgo de desastres, también se han atendido varias emergencias que se han presentado a lo largo de este año en todo el municipio, entregando primero una ayuda humanitaria de emergencia a todos aquellos afectados y en segundo lugar con el informe realizado por Planeación Municipal, se han adelantado las gestiones propias para la adecuación de los inmuebles en sus respectivos casos. Frente al tema de comisaría e inspección de policía, logramos obtener dos proyectos con presión migratoria de EPL. Uno frente al tema de la movilidad tan importante en el municipio, demarcación de vías y estrategia vial. Y el otro es el tema de tener un espacio adecuado para todos los niños, niñas y adolescentes en el municipio, los cuales estamos en ejecución de los proyectos y serán presentados a EPM, pero ya siendo estos aprobados para la vigencia de 2017, se iniciarán con sus respectivas ejecuciones. Queríamos con esta información dar un pequeño abrebocas de lo que será la rendición pública de cuentas que realizaremos el próximo 21 de diciembre en las instalaciones del Teatro Municipal. Asimismo, estaremos realizando otro espacio abierto al público para que conozca la buena marcha de la Administración Municipal. Todos contamos para el cambio. Gracias por ver el video.